En este vídeo vamos a ver cómo podemos crear conjuntos de documentos en Serpon Online. Un conjunto de documentos, como su nombre indica, es una unidad de información que a su vez contiene distintos tipos de documentos. En el caso particular de esta demostración vamos a ver cómo crear un conjunto de documentos de tipo proyecto y dentro de un conjunto de documentos de tipo proyecto vamos a ver que podemos crear fácilmente documentos de tipo propuesta o documentos de tipo presupuesto de proyecto. Cada uno de estos tipos de documentos, evidentemente, van a estar relacionados con un tipo de contenido. Es decir, al final un conjunto de documentos lo podemos ver como un contenedor de tipos de contenido. Para proceder a crear tanto el conjunto de documentos como los tipos de contenido, en primer lugar nos vamos a ir a la página de configuración del sitio, por esto que necesitamos hacer un trabajo de preparación previo. Este trabajo de preparación previo consiste en definir en primer lugar los metadatos que van a formar parte tanto del conjunto de documentos como de los tipos de contenido que contiene. Entonces vamos a crear, bajo la sección Galerías del diseño del web, vamos a crear columnas de sitio. Entonces, para un conjunto de documentos, proyecto y para tipos de contenido que tienen que ver con proyectos, vamos a crear una primera columna que vamos a denominar descripción de proyecto. A pesar de que estamos utilizando la interfaz de usuario, vamos a intentar seguir buenas prácticas y que el nombre interno inicial de la columna no tenga ningún tipo de carácter extraño. Entonces no podemos poner ni acentos, ni espacios en blanco, ni nada por el estilo. Decimos que sea una columna de varias líneas de texto. Nos aseguramos de que esta columna forma parte de un grupo de columnas perfectamente identificado. En mi caso tengo un grupo denominado columnas ECM, que ya quedé en otra demostración. Y bueno, podríamos establecer otras configuraciones específicas para la columna. En principio nos vale así. Vamos a aceptar. Y antes de seguir modificamos la columna para que el nombre para mostrarse un nombre amigable. Descripción de proyecto. Ya tenemos modificada lo que es la columna. Vamos a ver esta columna cliente si la podemos reutilizar. Efectivamente la vamos a poder reutilizar porque contiene lo que es un cliente. Entonces la vamos a utilizar en los tipos de contenido de conjunto de documentos que creemos y los tipos de contenido que contiene. En este caso vamos a utilizarla para que almacene datos de clientes con los que vamos a trabajar nuestros proyectos. Por ejemplo, vamos a poner MVP Cluster. Vamos a poner Mac Microsoft. Vamos a poner compartimos. Bueno, podríamos poner más ejemplos. Lo dejamos así. Es una columna de tipo de elección. El valor por defecto que sea MVP Cluster. Y hacemos clic en aceptar. Creamos una columna adicional que va a ser equipo de proyecto. De nuevo el nombre interno que sea un nombre perfectamente sin ningún tipo de carácter raro, como comentaba antes. Equipo de proyecto vamos a decir que sea una columna de tipo persona o grupo. De nuevo la vamos a guardar, a categorizar con columnas ECM. Vamos a decir que se permiten selecciones múltiples. Es decir, podemos agregar varias personas. Podemos decir si queremos personas y grupos. En este caso nos interesa personas. Y vamos a darle clic en aceptar. Podemos también elegir qué formato queremos que se muestre lo que es esta columna. En el principio dejamos el valor por defecto. Hacemos clic en aceptar y de nuevo como antes lo que hacemos es cambiar el nombre para mostrar por un nombre amigable. Que simplemente es introducir espacios en banco en el nombre de la columna. Bueno, esto es fácil de ver de que efectivamente los nombres internos son los que hemos creado originalmente. Porque si nos fijamos en la URL, aquí tenemos en la URL de edición de la columna, vemos que aparece un parámetro field que tiene asignado lo que es el nombre interno. El nombre interno es el que especificamos en primer lugar para la columna. Eso es importante que nos acordemos por si luego necesitamos utilizar este nombre interno en algún script por Google o en algún programa con aplicación de consola. Vale, volvemos a columna del sitio y volvemos a configuración del sitio. Como decía, lo que vamos a hacer ahora es crear tipos de contenido que van a ir luego asociados al conjunto de documentos. En este caso vamos a crear un tipo de contenido que vamos a dominar propuesta de proyecto. Entonces para ello hacemos clic en tipos de contenido del sitio. Como sucede con las columna del sitio, contamos con una página con el listado de todos los tipos de contenido por defecto y los que hayamos creado. En nuestro caso ya tenemos una agrupación que es tipo de documentos SCM en la que yo ya creé otros tipos de contenido para otra demostración que hice en su momento. Vamos a crear un tipo de contenido que va a ser propuesta de proyecto. Propuesta de proyecto. Aquí sí que no importa que pongamos espacios en blanco. Define una propuesta de proyecto. Un tipo de contenido, como siempre digo, modela lo que es una entidad de negocio en SharePoint. Y los tipos de contenido, al igual que sucede con las clases en los lenguajes de programación orientados a objetos, se basan en que tiene siempre un tipo de contenido para que del cual van a heredar unos elementos de base. En este caso, estamos creando tipos de contenido documentales, por lo tanto tenemos que decir que el tipo de contenido primario es un tipo de contenido de documento y que además queremos que herede el documento, que es el tipo base para crear documentos. Vamos a guardarlo en tipos de documentos SCM. Y a continuación se muestra lo que es la página de configuración del tipo de contenido, en el que podemos especificar unas ciertas parametrizaciones, como por ejemplo, configuración avanzada, en la que podemos especificar cuál es la plantilla de documento que queremos utilizar para la generación de lo que son propuestas de proyecto en este caso. Entonces, a modo de ejemplo, nos vamos a ir a la carpeta en la que estoy guardando por los vídeos que voy creando para mi canal de YouTube. Vamos a crear una nueva carpeta que se llama Recursos. Y en la misma vamos a crear un pequeño documento Word, que vamos a utilizar como plantilla. Ahora vemos lo que es el documento y bueno, pues lo típico, lo personalizamos de alguna forma. Por ejemplo, en Diseño añadimos una marca de agua. Y lo que se les ocurra. Por ejemplo, vamos a poner un color de página, este mismo. Y guardamos. De la misma forma nos adelantamos y vamos a crear un Excel plantilla para lo que es el presupuesto del proyecto. Editamos el Excel. Y por ejemplo, pues insertamos una tabla. Guardamos los cambios. Y cerramos. Vale. Volvemos de nuevo a lo que es el sitio de Serpon Online. Y estábamos en lo que es la propuesta de proyecto, pues seleccionamos la plantilla que acabamos de crear. Buscamos lo que es el documento que hemos creado. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir a este tipo de contenido los metadatos que hemos creado en columnas de sitio anteriormente. Para ello lo que vamos a hacer es, desde lo que es el enlace, agregar desde esa columna de sitio existentes, pues vamos a elegir las columnas que hemos creado, como decía. Seleccionamos lo que es columnas ECM y vamos a agregar descripción de proyecto en primer lugar, equipo de cliente, perdón, y equipo de proyecto. Y damos aquí, can aceptar. Podríamos decidir, por ejemplo, si queremos ocultar la columna título. Vamos a ocultarla porque no la necesitamos, por ejemplo. Y de la misma forma procedemos a crear lo que es un tipo de contenido que se va a denominar presupuesto de proyecto. Ya tenemos claro lo que es propuesta de proyecto, repetimos con presupuesto de proyecto. Vamos a crear uno. Seleccionamos el presupuesto de proyecto. Aquí estamos. Especificamos el nombre. Tipo de contenido primario de documento. En el documento. Y lo guardamos en tipos de contenido de ACM. Repetimos lo que hicimos para la propuesta de proyecto. Configuración avanzada. Elegimos en este caso la plantilla del documento Excel. Aquí está. Damos clic en aceptar. Añadimos las columnas. Desde columna de sitio existente. De nuevo el mismo orden. Descripción de proyecto. Cliente. Y equipo de proyecto. Damos clic en aceptar. Ocultamos la columna de título. Como decía, todo esto que es largo de usuario, es largo de realizar, se puede automatizar con Pogosel o con un pequeño desarrollo. Hacemos clic de nuevo en tipos de contenido de sitio porque lo que vamos a hacer ahora es crear el conjunto de documentos. Vamos a dar a crear. Y vamos a crear un proyecto. Un proyecto en este caso tiene que ser un tipo de contenido de conjunto de documentos. Fijaros que en este caso solo tenemos un único tipo de contenido primario. De nuevo lo agregamos a tipos de contenido ACM. Agregamos, como hemos hecho antes, las columnas que hemos creado inicialmente porque van a ser columnas compartidas, tanto por el conjunto de documentos como por los tipos de contenido de hijos que contiene. Por lo tanto vamos a agregar descripción de proyecto, agregamos cliente y agregamos equipo de proyecto. Y hacemos clic en aceptar. En este caso si hacemos clic en configuración avanzada del conjunto de documentos, fijaros que no aparece una plantilla, no tiene sentido, ¿vale? Porque realmente esto es un contenedor de tipos de contenido. De nuevo podemos decidir qué columnas de las opcionales que ocultamos. Por ejemplo, la descripción nos sobra, la vamos a ocultar. No podemos hacer lo mismo con el nombre del conjunto de documentos, que sí que es obligatorio. Sí que está oculto el título, como veis. Y lo que haremos ahora es configurar lo que es el conjunto de documentos a través de este enlace. Se ve una página que nos permite configurar el conjunto de documentos, en la que en primer lugar tenemos que decir quiénes van a ser los tipos de contenido que lo van a constituir. Aparece por defecto documento, no nos interesa, lo tenemos que eliminar. Para poder quitarlo, en primer lugar tenemos que quitar cualquier referencia al mismo que esté ya definido el conjunto de documentos, como por ejemplo la generación de contenido. Eliminamos. Lo siguiente que haremos es elegir nuestros tipos de contenido, que son propuesta de proyecto y presupuesto de proyecto. Quitamos documento. Además, un conjunto de documentos nos permite que cuando se cree el conjunto de documentos se agregue contenido de forma predeterminada. Hacemos clic en agregar nuevo contenido predeterminado. Y para propuesta de proyecto nos permite especificar incluso una carpeta o que directamente seleccionemos el archivo a crear. Vamos a coger en este caso propuesta de proyecto. Lo mismo podemos hacer para el presupuesto de proyecto. Seleccionamos el Excel. ¿Qué más cosas podemos hacer? Las columnas que son compartidas para el conjunto de documentos y que se van a incrustar automáticamente en los documentos que se generen y en los tipos de contenido que forman parte del conjunto. Pues evidentemente las compartidas que hemos definido. Vamos a coger descripción de proyecto, cliente y equipo de proyecto. También que si estas columnas queremos que aparezcan en la página principal. La respuesta es que sí. ¿Vale? Hacemos clic en descripción de proyecto, cliente y equipo de proyecto. Y luego lo que podemos hacer es personalizar lo que es la página principal del conjunto de documentos. Si hacemos clic aquí. Vemos que esto es lo que es la página de landing o de entrada del conjunto de documentos. La podemos editar. Es una página de webpars. Podríamos tocar, por ejemplo, lo que es esta webpars de las propiedades del conjunto de documentos. O lo que podemos hacer es quitar esta webpars de imagen y añadir una webpars de editor de contenido. Agregamos un elemento web y vamos a buscar dentro de lo que es la sección de medios y contenido el editor de contenido. Hacemos clic en agregar. Lo que haremos ahora es personalizar este editor de contenido. ¿Cómo? En este caso simplemente voy a insertar una imagen. Una imagen de SharePoint. Ya tengo una imagen muy cargada en el sitio, si no recuerdo mal. Vamos a buscar en activos del sitio. Vale, bueno, me equivoqué. No tenía una cargada, no pasa nada, porque podemos cargar una imagen desde PC. Buscamos dentro de la que es la carpeta de imágenes de mi equipo local y, por ejemplo, esta imagen que es la que he utilizado muchas veces. Aunque no tenga nada que ver con un proyecto, pues no sirve. Hacemos que se guarden activos del sitio y hacemos clic en aceptar. Vale. Como la imagen está un poco grande, lo que vamos a hacer es cambiar su tamaño. Aprovechando que tenemos esa opción dentro de lo que es la cinta de trabajo con la imagen. Bueno, así queda más pequeña y más elegante, guardamos la página. Así podría, por ejemplo, quedar configurado lo que es la página del conjunto de documentos. Volvemos de nuevo a la página de creación del conjunto de documentos y hacemos clic en aceptar. Para que se guarden los cambios. Lo siguiente que tenemos que hacer es utilizar este conjunto de documentos en una biblioteca del sitio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una biblioteca que va a contener proyectos. Vamos a configuración, agregar una aplicación. Y elegimos biblioteca de documentos. Seleccionamos proyectos. Hacemos clic en crear y una vez que esté creada accedemos a la biblioteca y vamos a configurar lo que es la administración de tipos de contenido. Para configurar la administración de tipos de contenido hacemos clic en biblioteca, configuración de biblioteca. Dentro de lo que es la página de administración de la biblioteca hacemos clic en configuración avanzada. En configuración avanzada lo que vemos aquí es que nos permite como primera opción configurar si queremos permitir la administración de los tipos de contenido. Decimos que sí. Y bueno, el resto de opciones no necesitamos ver. Es algo que podemos repasar en otros vídeos. Entonces, como consecuencia de que he permitido la administración de los tipos de contenido para la biblioteca, se muestra en esta página, que es una página dinámica, una nueva sección que antes no estaba, que es tipos de contenido. Esta selección me permite agregar nuevos tipos de contenido a la biblioteca. Entonces, lo que puedo hacer es hacer clic en agregar a partir de tipos de contenido de sitio y buscamos dentro de tipos de contenido de CM el que hemos creado de proyecto, que es un tipo de contenido conjunto de documentos. Hacemos clic en aceptar. Lo que podemos hacer a continuación es, además, no queremos utilizar documento, con lo cual vamos a eliminar este tipo de contenido. Ojo, que estamos eliminando una instancia del tipo de contenido de documento de la biblioteca. No quiere decir que estemos eliminando el tipo de contenido de documento que, por otra parte, es un tipo de contenido que no se puede guardar del sitio. Lo eliminamos. Nos queda aceptar. Vale, ya está abargado. Con lo cual, solo nos queda para la biblioteca proyecto, que es un tipo de contenido conjunto de documentos. Verificamos que las columnas que forman parte del conjunto de documentos aparecen. Hay disponibles para la biblioteca. Cliente, descripción de proyecto, equipo de proyecto. Y el resto ya estaban disponibles. Podríamos hacer también lo que es la modificación de la vista a todos los documentos, para que estas columnas aparezcan en la misma. Hacemos clic en todos los documentos. Y nos aseguramos de que las columnas que hemos añadido a la biblioteca, gracias a instanciar el conjunto de documentos proyecto, pues aparecen. Entonces, descripción de proyecto, queremos que aparezca en tercer lugar. Cliente, queremos que aparezca en cuarto lugar. Y finalmente, equipo de proyecto, queremos que aparezca en quinto lugar. Vale, guardamos los cambios. Y de esta forma, pues ya aparecen lo que son las columnas que están definidas en conjunto de documentos, aparecen en la vista. Lo siguiente que haríamos es verificar cómo podemos crear un conjunto de documentos en la biblioteca. Para ello, nos vamos a la cinta de la biblioteca de documentos. Y si hacemos clic en nuevo documento, veremos que aparece nuestro document set, nuestro conjunto de documentos. Fijaros que tiene un símbolo especial, que es proyecto. Perdón, que representa un conjunto de documentos. Hacemos clic en el mismo. Y esto lo que nos lleva es a una página de definición de lo que son los metadatos del conjunto de documentos. Acordaos que el número obligatorio. Podemos poner proyecto 1. Aquí ya ponemos la descripción del proyecto. Elegimos quién sería el cliente. Y aquí podemos especificar los integrantes del proyecto. Yo mismo. Y también ponemos, por ejemplo, a Darif. Y damos clic a Guardar. Esto lo que está haciendo es, siguiendo lo que es la configuración del conjunto de documentos, con lo cual automáticamente nos debemos llegar a la página de landing. Aquí la tenéis. Fijaros que además está personalizada con la imagen que habíamos especificado, en las dimensiones que habíamos dicho. Fijaros que las columnas que hemos creado, perdón, que son comunes para el conjunto de documentos y para los tipos de contenido de hijo, aparecen en lo que es la página de landing con los valores que hemos elegido. Por supuesto, las podríamos editar. Y fijaros que además se autocrea contenido y que aparecen las columnas también porque son compartidas. Fijaros que aquí estamos dentro del conjunto de documentos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a Archivos y digo Nuevo Documento, me aparecen los dos tipos de contenido que forman parte del conjunto de documentos. Es decir, en este nivel estamos trabajando como si estuviésemos trabajando con documentos en la Btk, pero tenemos que tener en cuenta que estamos dentro del conjunto. Y que además tenemos una pestaña Administrar que hace referencia a acciones específicas que tienen que ver con el conjunto de documentos. Por ejemplo, historial de versiones del conjunto de documentos, que inicialmente va a estar vacío. Va a estar vacío porque... Cuando acabo de cargarlo. Bueno, va a estar vacío porque tenemos que hacer una primera captura. Fijaros que, como decía, va a estar vacío de lo que es la foto que tenemos en el mismo conjunto de documentos. Es decir, este conjunto de documentos está formado por estos documentos que vienen por defecto. Podríamos tener más documentos, pero bueno, lo que hacemos es crear una versión de captura. De esta forma que se empiecen a generar versiones. Versión inicial del conjunto de documentos. Hacemos clic en Aceptar. Es importante tener en cuenta que esto es el versionado. Fijaros que ya aparece directamente lo que es el versionado del conjunto de documentos, que ha hecho una captura de lo que son los documentos que contiene, pero también de sus metadatos. Espectacular. Y, bueno, por supuesto que también tenemos versiones por cada documento individual que forma parte del conjunto. Es decir, si yo cierro aquí y hago clic en puntos suspensivos y me voy a las opciones que me da el menú contextual de elemento, veo que en Historial de Versiones me tiene que aparecer lo que es la versión del documento con sus metadatos. Fijaros también, algo importante, de que estoy haciendo uso de la plantilla que yo definí, ¿vale? Es decir, este documento se ha creado en base a la plantilla que forma parte del conjunto de documentos y, bueno, tiene el aspecto que habíamos dicho. Fijaros también que puedo tener un flujo de trabajo asociado al conjunto de documentos. Es importante que tenéis en cuenta que solo hay acciones para conjuntos de documentos en flujos de SharePoint 2010, es decir, que utilicen el motor Legacy, ¿vale? En el nuevo motor no tenemos acciones específicas para conjuntos de documentos, con lo cual, si queremos hacer algo a este nivel, pues tendríamos que trabajar con las APIs de SharePoint. También podemos trabajar con los permisos a nivel de conjunto de documentos y, bueno, por supuesto, dentro de cada documento individual que forma parte del conjunto, pues tenemos lo mismo, es decir, posibilidad de enganchar flujos de trabajo, cambiar la seguridad, etc. Y, bueno, hasta aquí llega un poco este vídeo demostrativo en el que hemos visto cómo podemos crear conjuntos de documentos en SharePoint Online y la ventaja que aportan los conjuntos de documentos a la hora de definir estructuras de información que a su vez contienen distintos tipos de documentos. Por ejemplo, para mí una estructura de información o una entidad de negocio compleja puede ser un proyecto, un proyecto a su vez se compone de otras subentidades, ¿no? Propuesta de proyecto, presupuesto de proyecto y todo lo que queramos añadir. Bueno, espero que el vídeo os haya resultado de interés y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!